Mi mamá está desplegida, mamá, mamá, dejó la confianza Yo me quedo nacida, no sé de países para la compañía Porque si se va a morir, no es como eso desde el cielo Que vive de felicidad, no es como eso desde el cielo Mi mamá está desplegida, mamá, dejó la confianza Yo me quedo nacida, no es como eso desde el cielo Que vive de felicidad, no es como eso desde el cielo Que vive de felicidad, no es como eso desde el cielo Dice que es muy nociva Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no empiezo a cantar a un único momento Yo empiezo a cantar cuando tos los brazos de la calle Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Yo no creo, porque ya le daría un saludo Gracias por ver el video.